Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Roberto Wilches, gerente del equipo Betplay de ciclismo. Betplay es una casa de apuestas en línea para la gente que quiera apostar en cualquier clase de deporte, sea baloncesto, NBA, MotoGP, fútbol, ciclismo. Realmente le apuesta la pasión que tenga en cada deporte. En este caso Betplay es un equipo de ciclismo a nivel nacional, que ha estado en las carreras más grandes de Colombia, bajo respaldo de Pagatodo, Cundinamarca, Superastro. Y en esta oportunidad acabamos de terminar el Clásico RCN y con miras a la Vuelta al Caribe, que es el 4 de noviembre. Y acá le presento a mis compañeros un ex embalador que este año tuvo una victoria en la Clásica de Girardot y un compañero nuevo para la temporada 2019. Bueno, Nicolás García, bienvenido a los micrófonos de Más TV. Cuéntanos un poco acerca de todo este tema del ciclismo, de dónde eres y cómo llegas a Betplay. Muy buenas noches a toda la audición de Facatotibá. Gracias a Dios, pues, Norberto me dio la oportunidad en el equipo, la hemos sabido aprovechar. Y, pues, mi pasión por el ciclismo empezó, pues, gracias a mi primo y a todas las carreras que uno ve por ahí en televisión. Y, gracias a Dios, pues, me dio la oportunidad la familia Wilches y estamos acá en el equipo Betplay y apuéstale a tu pasión. Bueno, Nicolás, sabemos que, así como Norberto viene de herencia ciclística, tú también tienes herencia ciclística por parte de tu tío, de tus primos. Cuéntanos un poco acerca de esa trayectoria de tu familia también en el mundo ciclístico. Sí, pues, mi primo José Serpa, que corrió varias temporadas en Italia, en Europa, y lo veía mucho en la televisión. Y eso fue una inspiración para yo estar en el ciclismo. Qué bueno. Norberto, estábamos hablando de las carreras y las competiciones que has tenido hasta ese momento con tu equipo Betplay. ¿Cómo nos fue en esas competiciones? ¿Qué logros hemos obtenido durante este año? Realmente, como equipo, títulos, hemos conseguido ganar el Clásico RCN como Sub-23, el año anterior. Este año tuvimos la oportunidad de ganar cuatro etapas y ganar la Clásica Girardot, que realmente es un logro porque es la carrera de la zona de nosotros. Hicimos respetar la casa, hicimos una excelente carrera, un excelente mercadeo con Betplay. Y yo creo que para el 2019 estamos aplicando para ser un equipo continental profesional, que quiere decir que subimos de nivel para poder estar en la carrera más grande de América, que es Tour de Colombia, donde estará el equipo Sky con Froome, estará Nairo Quintana con el Movistar, Valverde, que es el actual campeón del mundo. Y esperamos estar ahí y representar a nuestra marca Betplay en esta carrera que es la número uno de América. Bueno, Julián, bienvenido también a los micrófonos de Más TV. Y cuéntanos un poco acerca de cómo llegas a Betplay, cómo es esa selección de estas personas que entran a trabajar con este gran equipo. Buenas noches, saludar a todos los televidentes, agradecer a Betplay primero que todo por el apoyo al equipo, a Superastro, a PagaTodo y a Norberto y a su familia por la oportunidad. Bueno, con Norberto me ha presentado el proyecto que tiene para el año entrante, que es un proyecto ambicioso de carreras de categoría continental, no solo acá en América, sino en Asia. Entonces ya tengo experiencia de correr en Asia, eso me llama la atención. Y son carreras de categoría UCI donde vamos a estar con equipos de categoría Pro Tour continental de bastante nivel y eso me ha llamado mucho la atención. Vamos, primero que todo, la prioridad de este año va a ser creo que el Tour de Colombia, que es la carrera de la casa, hacer un buen papel y continuar la gira por el resto de carreras que tenemos planeadas ya. Bueno, Norberto, hablábamos extra micrófonos y nos decías que Betplay se convierte en un equipo de talla continental. Expliquémosle un poco a nuestros televidentes acerca de qué significa y la importancia que genera esto, no solamente para Colombia, sino para nuestro municipio, de tener un equipo de esa gama. Son tres gamas a nivel profesional. La primera gama es continental, la segunda gama es pro continental y la última gama es pro tour, que son los equipos que corren las tres carreras más grandes del mundo, que es Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de Italia. Realmente la visión mía me lleva a ser un grupo de muchachos e incluir mi visión a que debemos terminar nuestras carreras deportivas en una categoría continental profesional y correr al lado de gente como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Christopher Froome. Para mí es una felicidad poder llevar un grupo de muchachos a este nivel y representar una marca como Betplay, que es una marca que ha confiado en mí, en mi trayectoria, en mi familia y que realmente sabemos para dónde vamos. Sabemos que no es solo pedalear, tenemos que hacer un marketing de la marca, tenemos que darle un reconocimiento a cada ciclista. En este caso, realmente él es un corredor que ya me dio una victoria este año, yo me siento muy contento. Entró un mes y al mes ya me dio una victoria porque realmente la logística que tiene mi equipo, que es una logística lo más cercano a un equipo profesional, masajistas, mecánicos, carros auxiliares, material para correr, sus buenas gafas, sus buenos cascos, zapatillas, proteínas, vitaminas. Realmente no me falta nada para ser lo que voy a hacer en el 2019 y esto me hace ser una persona muy exitosa porque realmente en FACA no había una persona que lleve un equipo a este nivel. Y ser facatativeño, realmente aquí en Colombia, aquí en Facatativa, disculpa, había una carrera a nombre de Pablo Wilches y realmente se acabó la carrera, pero realmente el ciclismo siguió creciendo en Facatativat y ver un equipo que nace en FACA, verlo a nivel que está, verlo correr al lado del equipo de Sky, que es el equipo más grande del mundo, yo creo que la gente se debe animar porque realmente el ciclismo es un estilo de vida y lo voy a demostrar para el año 2019. Qué bueno Beto. Nicolás, un gran orgullo y un gran reto para ti como integrante de Betplay, como velocista, me dicen que es como su especialidad, desarrollarte dentro de Betplay, ¿cuál es la proyección ya para 2019 y ese reto personal que tienes para el año entrante dentro del equipo? Mi reto personal es colaborar en lo más posible a todo el equipo, acatar todas las órdenes de Norberto, de Don Pablo, de cada uno de los dirigentes y hacer las cosas lo mejor posible y obtener una victoria lo más antes. Qué bueno. Julián, por otro lado, estar en este momento compitiendo y siendo dirigido de una u otra manera por grandes del ciclismo nacional, una leyenda y un orgullo facatativeño como lo es Pablo Hicto Wilches, me imagino que también has tenido la oportunidad de estar con otras personas también de talla nacional e internacional. ¿Cómo son esas experiencias? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se crece con esas personas al lado de uno? Sí, es una ventaja grandísima tener a Don Pablo como director en carrera y los consejos y la experiencia que él tiene. Soy de los que pienso que uno nunca termina de aprender en la vida, todos los días se aprende y día a día vamos incrementando el conocimiento que se tiene y aprovechando esa experiencia y esos consejos que nos puede dar. Bueno, Julián y Norberto y Nicolás, el saludo para la gente facatativa. ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo podemos apoyar a Betplay también desde nuestras casas, desde el interior de nuestro corazón? Bueno, agradecerles a ustedes por la oportunidad, por el espacio, agradecer nuevamente a Betplay, que esto no sería posible sin ellos, a Paga Todo, a Super Astro y invitarlos a que nos acompañen en las carreteras, acompañándonos a las carreras y nos pueden seguir en Facebook por Betplay Cycling Team y en Instagram por Betplay Team. Bueno, Norberto, el saludo para toda la gente facatativa, que lo vio crecer a usted en medio de bicicletas, que lo ve ya ahorita como un ciclista profesional y para toda esa gente que en facatativa ama el ciclismo, incentivar a esa juventud para que siga persiguiendo sus sueños. Realmente facatativa ha tenido campeones del mundo como Fabio Duarte, Pablo Wilches que ganó dos vueltas a Colombia, hizo un Tour de Francia, Giro, Vuelta a España, las carreras más grandes del mundo. Nos vamos a abrir a la gente de facatativa para que pueda entrenar al lado de nosotros, que sepa qué come un ciclista profesional, cómo se entrena, cuál es su bicicleta, todas las inquietudes que tenga, porque realmente la gente pregunta, ¿no? ¿Qué comen? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas horas? Nos vamos a abrir a la gente de facatativa para que entrene al lado de nosotros, de ciclistas profesionales, y vamos a poner unos tips en las páginas para los fines de semana, para que nos acompañen, estamos abiertos a que los que quieran ir en el carro de un equipo profesional, que quieran alistar caramañolas, con todo el gusto del mundo. Yo quiero darle un agradecimiento a Marlene González, que realmente ha sido un apoyo muy grande aquí en FACA, para el equipo desde tres, cuatro años atrás. Ella es best boy, tiene un gimnasio en facatativa, yo creo que es el mayor de aquí, de toda la zona occidente. Los invito, estaremos lo que es en noviembre y diciembre, el equipo estará preparándose allí para la temporada 2019, y con todo el gusto del mundo, los muchachos que quieran visitarnos, me escriben a la página, nos encontramos, hacemos una charla, estamos abiertos a todas las posibilidades y a todas las personas que quieran compartir el ciclismo con nosotros. Bueno, Nicolás, el mensaje para la gente de facatativa y para la juventud, que está empezando en este duro deporte, la gente piensa que subirse a una bicicleta es fácil, pero, oiga, el sacrificio y el esfuerzo que se hace es bastante. Sí, debo decirle a toda la juventud de facatativa que los sueños se cumplen, hay que perseverar y perseguir los sueños, darle las gracias a la familia Wilche, a Norberto, a Don Pablo, a nuestra gerente Ángela, a todos nuestros patrocinadores Bedplay, Pagatodo, Superastro, y nuevamente hay las gracias a toda la audición de facatativa. Bueno, este es Bedplay, apuesta de tu pasión, el equipo que sale aquí de facatativa para traer más gloria a nuestro municipio y obviamente para llevar la bandera de Colombia en alto a nivel continental. Seguimos en estudio con Alisson Infante.